Noticiero Ciudadano. Presidente Correa entrega con decoración a Juan Pablo Pozo y al grupo Pueblo Nuevo. Patricio Donoso fue designado como cuarto vocal del Consejo de Administración Legislativo. Ecuador se convierte en referente mundial en políticas y acciones en favor de las personas con discapacidad. Y en lo internacional, fuertes protestas contra Michel Temer en Brasil, acusado de avalar esquema de corrupción. 13 horas con 30 minutos nuevamente con ustedes, esta vez para contarles los hechos que hacen noticias en Ecuador y el mundo. El presidente de la República, Rafael Correa, entregó la condecoración en la orden nacional al mérito en el grado de Gran Cruz a Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral. Hago un llamado a seguir dignificando la política y la democracia. Nos tenemos que deber siempre una ciudadanía crítica, propositiva y deliberante. La corresponsabilidad en los procesos democráticos requiere efectivamente de una sólida institucionalidad electoral, pero también de la capacidad crítica y participativa de todos los actores. Nunca estaré dispuesto a renunciar a la ética, y sobre todo a la ética pública, que implica el más sagrado de los deberes que es servir a la patria desde el lugar y el tiempo, que decida la historia y el destino. Pero sobre todo, jamás renunciaré a mis principios, a la defensa de ustedes, que son mi esencia y mi vida entera. Las emociones en la vida son transitorias, y por eso, más allá de lo que el tiempo traiga, quiero que mis hijos sepan lo importante que siempre es dejar el alma y el corazón. Que sepan que lo más importante, que el alimento que se llevan a la boca, es que provenga de un trabajo honesto. Que sepan que más importante que los lugares a los que ustedes lleguen, hijos, es lo que hagan con la frente en alto. Y que ante todo estén conscientes que el mundo, no siempre el viento sopla a tu favor, pero aún con el viento en contra, hay cosas que hay que seguir adelante. La condecoración rinde homenaje a la democracia fortalecida de nuestro país. Más allá de las ideologías, las convicciones, las afinidades, simpatías o antipatías, que nos llevan a decidir nuestro voto, nos debe asistir en todo momento el respeto a la verdad. También indigna, y la indignación es una virtud democrática, debemos saber indignarnos. Debemos indignarnos ante la miseria humana, debemos indignarnos ante la mentira, debemos indignarnos ante la manipulación, debemos indignarnos ante aquellos que era por obtener lo que no logran en las urnas, por cualquier medio obtener aquello, que utilizan la política del todo vale, destrozan instituciones, honras, nombres, familias, día. Estamos reconociendo la valentía, la honradez, el profesionalismo, la independencia, la integridad de quien ha sabido defender con firmeza la voluntad popular expresada en las urnas, haciendo frente a las peores amenazas, soportando insultos, presiones y abiertas agresiones que afectaron incluso a su maravillosa familia, Mara Virginia, Sofía y Juan Andrés. E insisto, pueden sentirse orgullosos del esposo y padre que tienen. Bueno, y esto pasó hace apenas instantes. El Grupo Pueblo Nuevo, con 42 años de trayectoria, recibió la condecoración al mérito en el grado de oficial reconocimiento otorgado por el Presidente de la República, Rafael Correa. Rafael Correa Delgado, el impulsor, provocador, incitador, fustigador, inspirador del cambio en la vida y la esperanza de este Ecuador que ha aprendido a contar con el porvenir y a creer en el futuro, porque sólo hay futuro para quienes tienen presente. Pueblo Nuevo, militante de izquierda, ha intentado siempre actuar desde la comprensión de los procesos históricos. Pueblo Nuevo, con orgullo y seguridad puedo afirmar, el que nunca se torció. No se obnubiló por la fosforescencia de luminarias en cualquier esquina o por vaciados escenarios multicolores y que tampoco gastó horas y días urdiendo, ardides y entramados para desconocer la realidad que no sólo se ajusta a manuales de dudosa y antojadiza interpretación teórica. Este Pueblo Nuevo tuvo dos impulsos constitutivos iniciales, indudablemente el musical, y además el generado por el clima que imbuía al continente de espíritu rebelde y de comprometida solidaridad política y humana con los hermanos del cono sur, por entonces víctimas de atroces tiranías. Ahora les contamos que a su llegada de Argentina, el presidente de la República, Rafael Correa, recibió un reconocimiento por parte de la Fuerza Aérea en este su último viaje internacional como primer mandatario. Es una tradición para todos los comandantes que dejan de volar, para algún piloto que sale de alguna línea. Es una tradición, en este caso el señor presidente, su último vuelo internacional, entonces se realiza este arco. Es una tradición en los pilotos. Y lo que se le entregó fue los dos aviones que él voló con un aproximado de más de 1.500 horas, 471.000 millas, casi 19 vueltas al mundo. Habla con usted. ¿Cómo hicimos? Queremos dar este recuerdo. Muchas gracias. Son 471.000 millas, 19 vueltas al planeta, visitando todos los países. Si puede, por escrito, esos ratitos son interesantes. Ah, con los dos aviones. Sí. Solo con esto. 1.200 horas, 1.350 en esto. Solo con esto. Sí. Porque también al principio viajamos a coerse. Claro, pero también. ¿Y dónde saca esto? ¿Cuál es usted? A lo que más. Avión Legacy es un avión de Embraer, brasileño. El Falcon es un avión francés. El avión Legacy es un avión para vuelos regionales, Sudamérica, Estados Unidos. El avión Falcon, por su capacidad, tiene tres motores, puede cruzar el océano y en una sola escala, quito París, quito Europa, que sea la facilidad de ese avión. El Contralor General de Ecuador representa a América Latina en el control de recursos que maneja la Organización de Estados Americanos. Esta designación obedece a los resultados obtenidos en las acciones de control que se realizan en nuestro país por parte de esta institución. El titular de la Contraloría General del Estado, Carlos Pollitt, representa a Ecuador y América Latina en la Junta de Auditores de la Organización de Estados Americanos, OEA. Nosotros en esta organización auditamos todos los años, en el mes de abril, las cuentas anuales presentadas por el secretario de acuerdo con los libros y registros que reposan en la Secretaría de la Administración. El funcionario ecuatoriano se encuentra al frente de la fiscalización de los fondos de la organización desde hace cinco años. Fue electo por primera vez en 2012 y reelecto en 2016 por el Consejo Permanente. Este periodo que toca a la Contraloría del Ecuador estar en la organización durará hasta diciembre del año 2018. Pollitt indicó que su designación obedece a los resultados obtenidos en las acciones de control que se realizan en Ecuador. Realmente yo soy un representante de la Contraloría del Ecuador y si se la tomó en cuenta es porque el gran funcionamiento que tiene esta institución a través de sus funcionarios que son realmente los que elevan la capacidad de una institución en cualquier parte. Según el Contralor en 2014 y 2015, las recomendaciones han mejorado la gestión de la OEA en la parte administrativa, financiera y de talento humano. Hay recomendaciones también para buscar y seleccionar de mejor manera y con mucha rapidez una necesidad que es imperante en la organización que es el personal. Se necesita mucho recurso humano. Y también nosotros estamos entregando una información importante que es el cumplimiento que tienen que tener los países que son parte de esta organización en el cumplimiento de las cuotas, que sea dentro del periodo que se lo tiene que hacer. Con respecto a los controles que se han realizado en Ecuador, Pollitt indicó que el gobierno saliente ha sido uno de los más auditados por la cantidad de obras que se han ejecutado. La Contraloría actualmente en este periodo de 10 años ha duplicado históricamente lo que se hizo en años anteriores. En estos 10 años la Contraloría del Ecuador ha hecho 24.000 exámenes especiales a todo el sector público en general. Además recalcó que se han realizado auditorías al presidente Rafael Correa, a Lenín Moreno, Jorge Glass, asambleístas y otros funcionarios del Estado. Históricamente en el Ecuador, por ejemplo, a un presidente activo en funciones jamás en la vida se lo auditó. Al presidente Rafael Correa, al vicepresidente Lenín Moreno, al actual vicepresidente. Los ministros de Estado han sido por tres ocasiones auditados sus cuentas y sus bienes y también a toda la Asamblea en muchos periodos, incluido la de Montecristi. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En la segunda sesión plenaria del nuevo periodo legislativo ya se definió la cuarta vocalía del Consejo de Administración Legislativa, CAL, que recayó en el asambleísta por la alianza Creo Suma, Patricio Donoso. Fueron 72 votos que apoyaron al legislador como miembro del CAL. De esta forma arrancó la segunda sesión plenaria del nuevo periodo legislativo, con la designación de la cuarta vocalía. El asambleísta por la alianza Creo Suma, Fernando Burbano, previamente en su intervención, destacó el procedimiento para que las bancadas inscritas puedan ser parte del CAL, al tiempo que saludó la iniciativa del gobierno entrante para el fortalecimiento del diálogo. Hemos escuchado con mucha atención el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno cuando señala que quiere liderar un gobierno de diálogo. Y también le escuchamos a usted, presidente Serrano, en su intervención inaugural, que usted quiere una asamblea de puertas abiertas, una asamblea para todos. Y saludamos esa iniciativa. Burbano señaló que es acertado que desde el oficialismo se da apertura a la agrupación política que integra, pues dijo responde a los anhelos ciudadanos. Tras ello, mocionó el nombre de Patricio Donoso, a quien lo calificó de un profesional con experiencia y capacidad de diálogo. Proponemos a un profesional que tiene mucha experiencia en el poder legislativo, conocido por su capacidad de diálogo. Minutos más tarde, con 72 votos a favor de 137 asambleístas asistentes, fue designado como cuarto vocal del CAL. Y en el acto formal, el legislador Patricio Donoso, ante la toma de juramento, saludó con sus colegas a quienes agradeció su apoyo. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, acompañado de los dos vicepresidentes, procedió a posesionarlo. Arquitecto Patricio Donoso, juro usted defender y gestionar en el marco de la Constitución y las leyes de la República del Ecuador, el cargo para el cual usted ha sido electo y designado en el Consejo de la Administración de la Legislatura. Luego de levantar su mano el asambleísta Donoso, dijo jurar por Dios el Ecuador y por su honor. Juro por Dios, juro por el Ecuador y juro por mi honor. De esta forma se completó a las vocalías del Consejo de Administración Legislativa para el periodo legislativo 2017-2019. Santo Domingo de los Sáchilas y Manaví recibieron 26 nuevas unidades educativas siglo XXI que fueron entregadas de manera simultánea por distintas autoridades del Ministerio de Educación. Además, se entregó la unidad educativa del Milenio Chone, ubicada en la parroquia Chanchagua de la provincia de Cotopaxi. El acto principal lo presidió el ministro de Educación Freddy Peñafiel desde la unidad educativa siglo XXI, ciudad de Guaranda, ubicada en Santo Domingo de los Sáchilas, quien destacó el compromiso del gobierno por la transformación de la educación. En Manaví se entregaron 20 unidades educativas siglo XXI, mientras que en Santo Domingo de los Sáchilas se entregaron 6 nuevas obras. En este año, que se está marcando un registro sin precedentes en la oferta educativa del país, en tan solo cuatro meses y medio ya se han entregado 169 nuevas infraestructuras educativas que están al servicio de la comunidad. Existe ya un plan, estamos diseñando un plan y estamos dejando al nuevo gobierno del compañero Lenin, que asume el 24 de mayo, un plan con todas las unidades educativas nuevas que tendría que construir en los próximos años para que se siga este proceso de construcción y de llevar la mejor infraestructura educativa. Pero también estamos dejando el plan de cómo tiene que ser la capacitación docente, cómo tiene que mejorar esa capacitación, cómo tiene que mejorar las maestrías internacionales, los cursos, cómo tiene que hacer un cambio en la ley orgánica de educación a través de la asamblea para mejorar los sueldos de los docentes. Todo esto es un camino que está en progreso. Han pasado 10 años desde que Rafael Correa asumió el gobierno. Hace 10 años, algunos de los chicos no me van a creer porque son muy jóvenes, pero hace 10 años para que uno pueda tener el cupo en la escuela, uno tenía que llevar su propio pupitre. Uno llegaba con el pupitre y decía, ¿quiere un cupo en la escuela? Dice, ¿tiene pupitres? Y ya bueno, quédese. Una pausa, pero cuando regresemos, le contaremos que Ecuador es un referente en políticas de inclusión. Este sábado 20 de mayo te esperamos en la concha acústica del Parque Samanes para decir... ¡Hasta la victoria siempre, Rafael! Ven y despide al presidente Correa. Desde las 9 horas se llevará a cabo el último enlace ciudadano y luego el Festival de la Revolución. Las canciones que marcaron esta década ganada serán interpretadas con las mejores voces del país. ¡Dale Correa, Rafael! ¡Te esperamos! Con estas imágenes constatamos el cambio positivo de una ciudad que ha experimentado una hermosa regeneración. Una ciudad para bellas estampas urbanas. El puerto económico del país, por su transformación, está dando pasos agigantados hacia una ciudad turística, donde se hacen más frecuentes los city tours, los que bien pueden iniciarse en los bajos del Teatro IMAX, en el malecón Simón Bolívar. Este es el Gran Guayaquil, una ciudad para los negocios, para la industria, donde el malecón es un emblema de la urbe, donde el Cerro Santa Ana y el Barrio Las Peñas nos reviven tiempos románticos de balcones y calles empedradas. Guayaquil, donde su gente es franca y espontánea, una ciudad que ama la naturaleza y que dentro de ella misma se puede hacer ecoturismo. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. Seguimos informando. La inclusión de las personas con discapacidad es otro de los logros de la Revolución Ciudadana en estos 10 años. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana en los últimos 10 años ha sido la inclusión de personas con discapacidad. En el año 2007, Ecuador suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en 2008 se aprobó la nueva Constitución de la República, la cual considera a las personas con discapacidad como un grupo de atención prioritaria y especializada. La gente con discapacidad reclama derechos. Pasó del estado de caridad, que es un estado vertical, en el cual alguien superior, entre comillas, otorga lo que le sobra a una persona inferior. Ahora, la solidaridad, que sí es horizontal, entre iguales, hace que las personas con discapacidad reclamen y exijan sus derechos. Es por eso que no puede haber descanso hasta que la última persona con discapacidad sea atendida. En el año 2012, se aprueba la Ley Orgánica de Discapacidades, que tiene como objetivo asegurar la prevención, detección oportuna y la atención prioritaria de este grupo de personas. Y una década al inicio de la Revolución Ciudadana, posicionando el ámbito de la discapacidad como un proceso participativo, integrativo, de inclusión, de participación, de reconocimiento de derechos. Hasta el año 2015, la inversión económica del Estado para el sector de discapacidades era de 867 mil dólares, mientras que para el año 2015, se destinaron 187 millones de dólares. La decisión política del Gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido de visibilizar a las personas con discapacidad y garantizar los derechos a este grupo prioritario. Lo que ha ido permitiendo es justamente lograr identificar en la base principal dónde están, cómo están y qué necesitan. Entonces, preguntas claves para un diagnóstico biopsicosocial y llegar al territorio a la mayoría de personas con discapacidad. Una vez que se identificaron a las personas con discapacidad, el Gobierno implementó programas como Ecuador Sin Barreras y la Misión Solidaria Manuela Espejo para la entrega de ayudas técnicas como prótesis, órtesis, medicamentos e insumos médicos, beneficiando a 10.230 personas con discapacidad de escasos recursos económicos. Asimismo, la Misión Solidaria Manuela Espejo permitió diagnosticar la situación de los hogares de personas con discapacidad y dar una pronta respuesta a sus necesidades mediante programas y proyectos de alcance nacional. A través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUBI, el Gobierno Nacional construyó y entregó 8,800 casas para las familias con personas de grupos de atención prioritaria. En coordinación con el Ministerio de Trabajo, se incluyeron a 9,900 personas en el ámbito laboral en el año 2011. Mientras que para el año 2016, el número de personas con discapacidad activas laboralmente se incrementó a 87,000. Esto hace que Ecuador sea un referente mundial en políticas de discapacidad. Otro logro para este sector es la implementación de programas de educación inclusiva. Al momento, existen 101 unidades educativas especializadas para estudiantes con discapacidad y más de 5,000 unidades educativas inclusivas. Tan solo felicitar a la gente que nos da lecciones de vida a diario de lo que es superar obstáculos, de lo que es de un corazón gigantesco, solidario, por el compromiso. Que mientras yo sea presidente, la prioridad de las prioridades será atender a nuestros hermanos con discapacidad. En este periodo de revolución ciudadana o de la década ganada que se puede establecer y llamar muy bien llamada la década ganada es donde hemos visto la verdadera inclusión no solo en palabra sino en práctica. La práctica está en que las personas con discapacidad han accedido a educación, a salud, a procesos de comunicación en su propia lengua como en el caso de las personas sordas. En síntesis ha habido una verdadera inclusión en estos 10 años bajo políticas públicas claras y precisas en beneficio de la sociedad. El deporte adaptado, el turismo accesible, la participación electoral, entre otros, son los logros alcanzados por parte de la revolución ciudadana en temas de discapacidad durante los últimos 10 años. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Bueno, la misión Manuel Espejo, el programa Joaquín Gallegos Lara, Ecuador Sin Barreras, también forman parte de las políticas de inclusión que ha llevado el gobierno de la revolución ciudadana adelante. Antes de irnos a una pausa, los dejamos con las cartas al presidente. Querido presidente, gracias por todo lo que ha hecho por nuestro país y ahora por lo que hizo por nuestra provincia y mi querido colegio. El orgullo que siento de que sea nuestro presidente es inexplicable. lo admiro y lo quiero mucho. Es y será el mejor presidente de nuestro país. Tenga por seguro que sus huellas serán imborrables. Lo vamos a extrañar. Lo quiero mucho. Atentamente, Angie Eileen Villegas Santana, estudiante de la Unidad Educativa del Milenio Olmedo. Inicio de Espacio Promocional Desde playas de bosque seco hasta verdes orillas de arena y sol, Manaví es la provincia con la mayor extensión de costas del Ecuador continental. En sus casi 20.000 kilómetros cuadrados, Manaví exhibe una variedad de paisajes y suelos entre llanuras, productoras de café, acantilados para la práctica del parapente y centros urbanos de procesamiento de productos como el atún. Entre las ciudades más importantes de la provincia está Manta, principal puerto y el segundo más importante del país después de Guayaquil. Otros atractivos populares de la provincia son el Parque Nacional Machalilla y las playas de Bahía de Caraques, Pedernales, Crucita y Puerto López, donde el avistamiento de ballenas jorobadas atrae a miles de turistas entre los meses de junio y agosto. Como ningún otro, todo en un solo lugar, tan cerca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Fin de espacio promocional. 13 con 54 minutos. Revisamos la información del mundo. El presidente de Brasil, Michel Temer, se encuentra envuelto en un gran escándalo tras las revelaciones de que habría avalado un esquema de corrupción. Los brasileños protestaron el miércoles en ciudades como Sao Paulo y Brasilia contra el presidente Michel Temer, envuelto en un nuevo escándalo de corrupción. Según el diario O Globo, el mandatario fue grabado en marzo mientras autorizaba comprar el silencio del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien fue encarcelado por lavado de dinero en Petrobras. Hoy sucedió un hecho que en verdad todos ya estábamos esperando, que es una denuncia concreta sobre la cuestión de corrupción del gobierno de Temer, pero particularmente del mismo presidente Temer. Temer negó tajantemente las acusaciones mediante un comunicado en el que reconoció la existencia del encuentro con un empresario, pero aseguró que no discutió nada que comprometiera su conducta. Un diputado federal presentó un pedido de destitución contra el mandatario. El de Temer se suma a una larga lista de escándalos de corrupción que ha puesto en la mira de la justicia a empresarios y políticos de todos los partidos en Brasil. Continúan los reclamos por el asesinato del periodista mexicano Javier Valdés. La ciudadanía pide el cese a la impunidad de los crímenes en contra de la prensa en México. El presidente de México Enrique Peña Nieto abordó el miércoles por primera vez el tema de la violencia contra periodistas. Luego del asesinato el lunes de Javier Valdés, un reconocido reportero del diario La Jornada y colaborador de la France Press desde hace más de una década. Como ciudadano comparto la exigencia de justicia del gremio periodístico y de la sociedad entera. Y como presidente de la República les digo que actuaremos con firmeza y determinación para detener y castigar a los responsables. El mandatario convocó a los gobernadores del país y miembros de organizaciones de derechos humanos pidió guardar un minuto de silencio por el homicidio de periodistas y activistas. En las últimas 12 semanas cinco reporteros y un escritor que tenía un programa de radio de poesía fueron asesinados. La violencia perpetrada contra periodistas y defensores de derechos humanos ha abierto una profunda herida en nuestra sociedad. Peña Nieto se comprometió a destinar más fondos a un programa de protección a periodistas y activistas de derechos humanos y aseguró que se revisarán e impulsarán las investigaciones en proceso. Desde el 2000 han sido asesinados más de 100 reporteros en México. Aquí finalizamos gracias por su sintonía actualizamos nuestra agenda informativa hoy a las 19 horas conmigo mañana a las 13 buenas tardes y buen provecho. Inicio de espacio promocional conmigo conmigo